¿Algo más, Rivas? ¿Seguro? ¿No quieres unas palomitas? ¿Seguro? ¿Nadie quiere? ¿Y todo bien? ¿Y esas palomotas? ¿Cómo, no sabes? ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar de cine. ¡Ay, cierto! ¿Cómo está la cartelera cinematográfica? ¿Has visto las películas que están anunciadas? Pues sí, pero la verdad es que yo siento que nos falta más propuesta del lado mexicano. Películas mexicanas, dices tú. ¿Y por qué no mexicanizamos las que están? De hecho, ya nos encargamos un poco de eso. Por eso ya tienes ahí palomitas. Me atravesé a tu guión. Saludos, Rivas. Rivas, aquí hay palomitas por si quieres pasar por ellas. Tienes toda la razón. Hay poco cine mexicano, decíamos. Pero bueno, el caso es que el equipo de humor de DPC, mi querida Cheryl, en su afán de promover la industria del cine en nuestro país, se ha propuesto adaptar varios títulos al contexto nacional, es decir, mexicanizar las películas. ¿Cómo cuál es, Cheryl? Ahí te va. La primera que tenemos es Pachu Kong. Pachu Kong. Sí. Libremente inspirada en King Kong, es la historia de un gorila hidalguense que se escapa de villas de Tezontepec. Me sé la historia, me sé la historia. ¿De villas de dónde? Tezontepec. A ver, ahora al revés. Tepecazonte... ¿Qué? Muy bien. Se cuenta que la escena en la que el primate sube en la torre del reloj es la escena más cara de la historia del cine mexicano. Entonces, míralo, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ve nomás. En Pachuca. 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 Bueno, alguna otra película, por ejemplo, ¿qué harías con la sirenita? Tenemos a la sirenita en nuestra versión mexicana. Una aventura en el Edomex. Ay, mira nada más. Pero, como en el Edomex no tenemos, pues, no tenemos mar, tenemos esta versión que se desarrolla en el lago de Chalco. Ok. Entre los personajes estarán la orca Gladys, que ya conocemos por todos sus memes. Famosísima. Y esta famosísima cetácea que se dedica a la docencia, la maestra Delfina. No, más bien, la cetácea es Gladys y la otra se dedica a la docencia. Está bien, Cheryl, no pasa nada. Las dos. Siguiente. Es que es Delfina. Con los Transformers. Este es Transformex. Transformex. No importa si son de izquierda, de centro, de derecha. Acá la ideología de los partidos políticos se transforman para ser una alianza. Ok. Lo malo es que, pues, entre los tres que lo conforman, que es PRI, PAN y PRD, pues, solo se forma un tronco que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, un tronco. Pero está buena. Un tronco. Y también para los niños, ¿no? Porque esto parece como un juego de niños. Vemos una película infantil del Mario Delgado. Ah, ahí está, mira, ahí están todos los de... Sí, es un proceso de elección interna para suceder al gobernante del reino. Estos bros que son Claudia, Marcelo, Adán y Ricardo, cualquier semejanza con la realidad. Exacto. Y, bueno, aquí hacen todo tipo de trucos y artimañas para hacerse de la candidatura y llegar a la... Oye, ¿están de moda los extraterrestres? Sí. También tenemos Alien, el mentado pasajero. Ajá. Ese es un carismático alien avistado en Las Vegas y se muda al Estado de México. Ah, caray. Y aprende a utilizar el transporte público. Ah, caray. No sin antes recibir muchas mentadas, como cierto secretario de la Gobernación. Sí, 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 así como le pasó. ¿Algo más? Pues, mira, Necho, yo creo que con eso tenemos suficiente. Bueno, yo creo que con eso ya es suficiente. Y, pues, tenemos palomitas. Nos vamos a una pausa comiendo palomitas. Muchas gracias por estas películas mexicanizadas, Cherry. Seguimos en el esfuerzo por mejorar el cine mexicano. Órale, pues, pásame de esas que son de mantequilla porque las de caramelo no se me encantan.